Gracias por acudir a la convocatoria de prensa. Es un día también hoy de alegría y de felicidad para la Comunidad Educativa de Castilla y León porque procedemos a la entrega de los Premios de Educación 2019, premios a toda la Comunidad Educativa, tanto alumnos, equipos directivos, profesionales, asociaciones de madres y padres, y viene a poner de manifiesto también como la otra cara de la moneda del informe PISA 2018. Como piensan ustedes, la semana pasada tuvimos ocasión también de felicitar a toda la Comunidad Educativa por resultados PISA 2018 en competencias de matemáticas, de ciencias, y hoy esta mañana lo que se viene es a poner visibilidad, es a poner cara, nombres y apellidos a esos profesionales, a esos alumnos y a toda la Comunidad Educativa, que es gracias a su trabajo, su esfuerzo y su profesionalidad donde tenemos esos informes, esas evaluaciones. Como digo, es dar visibilidad y dar protagonismo a lo que unos informes determinan como parámetros, como guarismos, como aspectos matemáticos, y esta es la cara humana y la cara visible de esos premios y de esa educación de Castilla y León. Estamos hablando de 148 nominaciones, tanto de nacionales como autonómicas, como digo, a toda la Comunidad Educativa, alumnos, profesores, equipos directivos. Por un lado, para los alumnos, pues son los premiados de los extraordinarios, tanto de la ESO, de bachillerato, de FP, de enseñanzas profesionales. En el ámbito de los centros educativos, pues se premia tanto los programas de calidad de la excelencia de los centros educativos, con una gran apuesta por la innovación en esos centros educativos y también un aspecto a los premios de la convivencia escolar. Convivencia escolar en la que tiene un papel muy importante, tanto los equipos directivos, pero también, y de forma incidente, los alumnos. De hecho, también uno del informe PISA situaba a Castilla y León en el índice de acoso, en el índice de convivencia escolar, como muy por encima de la media de los CDD y prácticamente a los mismos niveles que en Noruega y otros países nórdicos. Por tanto, también un esfuerzo y un agradecimiento a ese alumnado que participa en esas prácticas de convivencia. Y luego, por otro lado, también los premios nacionales, premios en los que han concurrido los centros educativos de Castilla y León y que han sido merecedores de los premios nacionales. También es el momento, por parte de la Consejería de Educación, de reconocer su labor. Estamos hablando de los premios de Giner de los Ríos, Vicente Ferrer, o los premios también de Buenas Prácticas. Por tanto, es una muestra de todos los éxitos individuales que, sumando, da éxito colectivo del sistema educativo y es una forma de reconocer su esfuerzo, su valía y su aportación a todo el sistema educativo. Hemos conocido que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha retirado unas ayudas que impartían a los colegios para llevar a cabo charlas de educación sexual. No sé qué les parece que el Ayuntamiento haya retirado estas ayudas y que estas charlas ya no se puedan impartir. Bueno, lo que hagan los ayuntamientos es potestad de los ayuntamientos, de Arroyo o cualquier otro tipo de ayuntamiento, porque lo hace dentro de su potestad, fuera del ámbito escolar, porque, como bien saben, los colegios son titularidad de los ayuntamientos, aunque la competencia educativa es del ámbito de la Consejería de Educación. Nosotros, como consejería, siempre respetamos lo que hagan los ayuntamientos, tanto de un lado como de otro. En el ámbito de la consejería, los centros tienen su programación general anual, que es de curso, que se habla con los consejos escolares, se publica en la página web y seguiremos actuando como Consejería de Educación, lo que hagan los ayuntamientos, está dentro de su competencia local. Gracias. Gracias. Chao.